Empieza tu día luciendo una piel más joven. Cremas con colágeno Mirta de Perales. Fórmulas ricas en vitaminas hidratan tu piel y poderosos antioxidantes que combaten los signos de la edad. Crema de cara, cuello y escote da firmeza y elasticidad como nunca has visto. Crema para el contorno de ojos, disminuye líneas de expresión y reduce las bolsas y ojeras. Refresca tu rutina de belleza. Cremas con colágeno Mirta de Perales. Úsalas. Búscalas en Walgreens. ¡Gracias!